Voy a ver el César. Cuidado eh, que embala mucho eh. Y ven César. Creí ir a andar ya cansado eh. Por aquel lado donde ven el César veve lo mejor. Ganha-se más velocidad. Ah amigo. Oh estás a ver? Ah amigo, sí, sí. Ay, 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 ay. Por este lado no. Por este lado no carajo. Ay, ay, ay. Ay que dar, se empregas. Ay que dar, se empregas. Ay que dar, se empregas Bali en la Commissioner. Ay que ini, squeal de aquí en Singapore. Ay que da. Ay cuando está presente. Ay que duele. Ay que empieza a sluchen. Ay que fue buena la calle. Ay que de nuevo. ¡Dadí! ¡Otra que gripó! ¡Dadí! ¡No sabemos! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡No hay saída ahí! ¡No! ¡Vaya arriba! ¡Carallo! ¡Que venía un favor y las pedras y los revolos! ¡Nada! No hay saída ni para la izquierda. ¡No! ¡Está bueno chicos! ¡Yo me voy! ¡No! ¡No! ¡No!